En Tlaxcala se han intensificado las estrategias para prevenir y erradicar la violencia y el acoso escolar en los 60 municipios de la entidad. A través de diferentes actividades y pláticas se promueve una cultura de paz y respeto en las escuelas. Otra de las estrategias ha sido la designación de guardianes de la seguridad escolar, estudiantes que reciben capacitación y un distintivo para promover la no violencia entre sus compañeros. Esta figura ha demostrado ser eficaz para fomentar un ambiente escolar más seguro y sano. Es importante destacar que el acoso escolar no solo afecta el bienestar emocional de las víctimas, sino que también puede tener graves consecuencias en su desarrollo académico y social. Ante esta situación es fundamental que padres y madres de familia y tutores estén atentos a cualquier señal de alarma y fortalezcan los lazos de comunicación con sus hijos. Para ello, diferentes instancias en el estado ofrecen talleres especializados para mejorar la comunicación entre padres e hijos, además que les brindan las herramientas para identificar y prevenir el acoso escolar.